Gracias, Saúl Arellano. Continuamos contigo conversando aquí en este espacio de Opinión y Libertad. Hemos conversado de la situación pandémica, de la situación de la economía en el país, pero también de la situación de la violencia que no cesa y que, por supuesto, está alertando a la ciudadanía en tener de parte de los institutos políticos, de los actores en política, una propuesta verdaderamente para mitigar este fenómeno tan lacerante para la ciudadanía que es la violencia. Estaba viendo reportes de ustedes sobre el incremento de la violencia intrafamiliar que hoy queda evidente cómo los índices de violencia intrafamiliar por el resguardo de la cuarentena se vinieron a exacerbar en una situación verdaderamente crítica. Es decir, están más inseguros en tu casa que en la propia calle. Mira, Javier, hay un reporte adicional a lo que hemos publicado nosotros que hizo la Red por Derechos de los Niños. Tres de cada cuatro niñas y niños que sufren maltrato los reciben en el hogar. Tres de cada cuatro niñas y niños que llegan a algún hospital o algún espacio de atención pública con signos de maltrato, tratos crueles incluso, los reciben en el hogar. Entonces, esta idea de que solamente se gobierna para generar empleos y mal pagados, pues es una idea de un muy mal gobierno. Creo que tiene que ver, Javier, con el enfoque de las políticas públicas. Oye, pero esto sí vino a arraigarse con esta política del neoliberalismo, ¿no? Mira, no hay evidencia concluyente al respecto, ¿no? Porque hay países que no han sido totalmente neoliberales, por ejemplo, y en los cuales la violencia... Y tienen esos problemas. Vaya, si nos vamos un poco más atrás incluso en la historia, ¿no? En la década de los 70 y los 60, por ejemplo, cuando surgió el movimiento feminista, la gran agenda del feminista, en inglés se llamaba las buttering wives, ¿no? Es decir, las esposas golpeadas. Era la gran agenda de la década de los 60 y 70, ¿no? En Europa, incluso a la construcción del mainstream, ¿no? Para combatir la violencia de género en los hogares. Entonces, me parece que es reduccionista hablar de que solo fue el neoliberalismo el que causó mayor violencia, porque la violencia está relacionada sí con factores económicos, pero también con factores culturales, sociales, factores arraigiosos incluso, ¿no? Vaya, vamos a pensar en un país como Afganistán, ¿no? Este, no podemos decir... Sí, hay elementos, hay factores que van agravando la violencia. Exactamente, y que sin duda alguna, lo que sí hay que decir, no es lo mismo vivir condiciones de violencia cuando tienes un estado de bienestar que vivir condiciones de violencia agravadas por la pobreza, ¿no? Sí, exacto. Son dos cosas tremendamente distintas, ¿no? Es decir, a lo mejor... El fascismo, el racismo. No sé, mi pareja... Así es, mi pareja me golpea, pero yo sé que hay una institución a la que voy a recurrir y me voy a proteger. Bueno, ese es un... Este, el problema aquí en México es que no hay esas instituciones, ¿no? Estás desamparado. Y esas sí fueron desmanteladas. Y ahí sí coincidiría contigo en decir que ese tipo de instituciones sí fueron desmanteladas por el neoliberalismo. Entonces, habría que ir matizando. Es decir... Sí, es un universo que atender. Exactamente. Y tiene que ver, Javier, con que México ha sido muy bueno para firmar tratados y convenios, pero muy malo para cumplirlos. México es de los países que más tratados, acuerdos y convenios internacionales tiene firmado. Es que ese es el asunto. O sea, el Gran Tratado Libre de Comercio nos sirvió para que ahora México sea un país lleno de gente diabética, obesa, y tenemos un problema de salud pública, donde ahí, pues, incide completamente la violencia. Por este entorno obesogénico que nos propició el Gran Tratado de Libre de Comercio, donde se llevan todos los nutrientes y, a cambio, recibimos una serie de productos de consumo masivo que enferman a las personas. Y, nuevamente, mira, dándote la razón, el problema del neoliberalismo es que desmanteló todas las redes de abasto ocular. Para los neoliberales y los tecnócratas, instituciones como el DIF, como LICONSA, como DICONSA, eran instituciones que estorbaban porque alteraban el ciclo económico normal, dicen los economistas neoliberales, ¿no?, los tecnócratas. Es decir, si yo tengo una red de abasto como DICONSA, en donde vendo productos de primera necesidad a bajo costo y las llevo y las pongo en las comunidades más pobres, estaría interviniendo o interviriendo con la lógica natural del mercado. Fíjate, nada más que enteleque, qué locura, ¿no? Entonces, lo que tenemos es a una lógica neoliberal que desmanteló a todas las instituciones. Fíjate, en el INEGI, alrededor de un millón de hogares, donde al menos una niña o un niño no come una sola vez al día. Digo, es de escándalo mundial. Un millón de hogares está con deslocal. Estaríamos hablando que en cada uno de estos hogares, cuando menos hay uno o dos niños en esta condición. Dos niños, dos millones de niñas y niños con hambre en México. Esa es la denuncia. Es incisible que en realidad hay que ayudar a los gobiernos liberales, que el mercado iba a regular a la provisión de alimentos, bienes y servicios sociales, y que los iba a llevar por esta lógica del goteo, ¿no? Bueno, esa es también una muy mala ciencia, la del neoliberalismo. Ahora bien, habría que preguntarnos si efectivamente hoy tenemos las capacidades para enfrentar este gravísimo problema, que es una de las más terribles herencias que se le dejaron al presidente López Obrador. La violencia del amor, que se le dejaron al problema de la violencia, del abuso en los hogares. Porque dime tú, ¿cómo le hacemos para romper con estos ciclos de violencia si lo que tienes es una persona que además reproduce los estereotipos? La señora a tener hijos, el señor a trabajar en el campo, y en donde vienen todos los elementos de discriminación y desigualdad de género. Bueno, ¿cómo los vas a romper? No hay escuelas, si no hay hospitales, si no tienen ni lo elemental para comer, ¿no? Bueno, entonces sí creo que hay un problema de, por una parte, provisión de bienes y servicios, la parte material del sistema. Pero también hay un problema de falta de atención a la salud mental. Somos un país, Javier, donde no hay servicios de atención a la salud mental. Este problema de la violencia intrafamiliar se ha visto como un problema de la esfera del mundo privado. Y es un gran problema. Este problema debe enfocarse desde una perspectiva de salud mental. La gente es agresiva porque algo tiene mal en la cabeza. Y si no lo entendemos desde esta perspectiva, no vamos a generar los servicios adecuados. A ver, pensemos, en México, por ejemplo, de acuerdo con los datos de la insanud, hay alrededor de 37 millones de personas, Javier, que consumen alcohol todos los días o cuando menos una vez a la semana. Bueno, es alarmante las personas que están muriendo por la crisis del alcohol. Las personas que van alcoholizadas en el automóvil, atropellan. Y peor, Javier, un dato que poco se conoce, al año mueren alrededor de 13.500 personas por enfermedades alcohólicas del hígado. Es el mismo nivel que las que mueren en accidentes de automóviles, borrachas o no. Entonces, estamos hablando de 26.000 personas que mueren al año por factores directamente asociados al consumo del alcohol. De tal manera que si no tenemos el problema de la salud mental, si no cambiamos el esquema de que vas al IMSS, les dices estoy deprimido y te dan una pastilla de ese pan. Bueno, eso es hacerle al tololo, ¿no? En realidad lo que necesitamos es una nueva política súper abierta, con muchísimos recursos, que canalicen psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, más personal de acompañamiento a las familias, para que puedan establecer relaciones de cordialidad al interior. La cultura de la paz no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende. La cultura de los humanos es algo que se aprende, que se enseña. Si no le enseñamos a las familias cómo dialogar mejor, cómo resolver mejor sus problemas al interior, cómo en lugar de dar gritos y sombrerazos mejor se dialoga. Bueno, pues tenemos una cultura en la cual, por ejemplo, tres de cada... Es una bomba de tiempo, porque de ahí se desprenden las frustraciones que mueven a las personas a acatar conductas antisociales, a adherirse a grupos criminales. Exactamente. Y vas viendo cómo ahí sí viene un proceso de desintegración de las familias, viene todo un proceso en el cual se dan abusos de todo tipo, bueno, hasta la venta de niñas y niños, ¿no? Que cuando vemos los sindicatos que tienen organismos internacionales respecto a este problema en México, son gravísimos. Y luego esto añadele, Javier, los problemas de violencia en redes sociales, que también ya son un problema de salud pública muy grave. El bullying, por ejemplo, que se ejerce contra niñas, niños, que se convirtió a las redes sociales y que ya a través son casos... Sí, es una nueva vía para la violencia. Y que estamos viendo estas prácticas como el sexting, que es una práctica en libertad, que a mucha gente le gusta tomarse fotos, videos... Desnudos, güey, compartirlos de forma privada, y luego es un escándalo social. Y luego las asociaciones que se han plávido por el... Y otras formas de violencia que se están dando en redes sociales, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo, Javier, es una complejización cada vez mayor de gente que utiliza cada vez más las redes, pero que se expone también a más riesgos en Internet, que tienen que ver, por ejemplo, con nuevas formas de violencia. Robo de identidad es un delito que está creciendo de manera aceleradísima. No solamente el robo de identidad, el robo de datos personales. Por ejemplo, una cosa que poca gente sabe es que cuando juega fotografías y no le quitas lo que se le llaman las metatags a las fotos. Bueno, fotografías a un delincuente cibernético, ¿en dónde estás exactamente? Bueno, si te tomas fotos en Acapulco, en Acapulco, un ciberdelincuente puede ver si efectivamente la tomaste ahí con el metatags o se va a robarte de tu casa porque sabe que ahí no estás. O bien te puede provocar... Pueden hacer muchísimas cosas los delincuentes cibernéticos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace. Hay un muy mal enfoque, por ejemplo, de los derechos de la niñez. Gente que sube fotografías de sus hijas e hijos sin tomar en cuenta el derecho a la privacidad de las niñas y los niños. Ellos no pueden decidir si quieren o no que sus fotos se tengan en internet. Y el derecho al olvido y el derecho a la intimidad son flagrantemente violados todos los días por gente que no está tomando en cuenta hasta dónde alcanza el derecho de ellas y ellos a decir, bueno, pues yo de niño no hubiera querido que me hubiera mis fotos circulando por la red, ¿no? Entonces, son estas cosas de cultura y educación que no nos están dando los elementos suficientes para hacerlo con toda la seguridad que requiere el caso. No se trata de la prohibición de decirle a nadie que suba fotos. Se trata de hacerlo con seguridad, se trata de hacerlo con responsabilidad respecto incluso de quienes están a guarda y que podamos... Entonces, sí veo una configuración muy compleja de problemas nuevos que se le van añadiendo a los viejos que ya eran muy graves, ¿no? Y para los cuales tenemos muy poca luz. Lo que le aprecia la ciudadanía ahorita es primero resarcir la violencia que ocurre en las calles. Tener control sobre las calles, que haya paz social en las calles porque es el problema que más afecta a la productividad y el bienestar de desarrollo de todas las familias y de los trabajadores. Lo que se está viendo en Guanajuato es verdaderamente alarmante. Nuevamente se posiciona como primer lugar en homicidios dolosos. Y los temas más alarmantes son la violencia que se está perpetrando al interior de los seres más importantes, en Telaya, en Valle de Santiago, como ejemplos emblemáticos, el tema del Cerezo 1000 en Valle de Santiago, que ha sido atracado en múltiples ocasiones. Livena en Reos, va al crimen, hace lo que quiere. Y hoy queda de manifiesto el control del crimen sobre estas dos plazas de centros de readaptación social que están sirviendo a sus intereses y que se están enfrentando ahí al interior los miembros de estos dos grupos criminales asentados en la entidad. Lo que te habla que el gobierno no tiene control sobre lo que pasa en los propios centros de readaptación social que están bajo su resguardo y también sobre lo que sucede en las calles. Entonces, hay un descontrol absoluto, una falta de desgobierno y una clara, absoluta y nula estrategia de seguridad pública porque el famoso golpe de Timón pues ya fue un fracaso evidente, pero no tenemos un planteamiento, una alternativa de estrategia. No lo ha dicho. No hay un pronunciamiento al respecto por parte de estos titulares que pues llevaron a que el gobernador se empecinara en ratificarlos y en mantenerlos ahí con todos los poderes a su amparo. Javier, lo que ocurre es, mira, en redes sociales yo lo he dicho en broma y en serio, tenemos a un tema, ¿no? Y lo tenemos porque no solamente renunció a una de las principalísimas funciones de un gobierno, que es garantizar que las personas tienen seguridad, es decir, evitar la muerte prematura y violenta en los ciudadanos y eso lo dijo Hobbes desde el siglo XVII, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es el desgobernador Diego Simone que está atrapado por poderes fácticos que controlan los aparatos de seguridad y procuración de justicia del Estado. No hay ningún caso que yo conozca a nivel internacional incluso, en donde un secretario de seguridad pública haya durado siete años en el cargo teniendo los pésimos resultados que tiene Álvaro Cabeza de Vaca en Buenacuay. Porque no solamente es un asunto del fiscal, es un asunto del secretario de seguridad pública que es que pasa y que el gobernador, como bien dices, se empecinó en mantenerlos en el cargo y de presionar al Congreso y manipular el Congreso para ratificarlo. Un nuevo fiscal durante un periodo mucho más largo. Va a ser o es de hecho el único procurador o fiscal ahora que lleva más de ocho años en el cargo, Javier, con los pésimos resultados que estamos viendo. A ver, la pregunta que habría que hacernos es ¿por qué en Guanajuato con estos resultados no ha intervenido la Marina, a la Fiscalía y a la Policía Estatal? Habría que preguntarnos ¿por qué no está ocurriendo esto? Ocurrió en Acapulco, ocurrió en Chihuahua, ocurrió en Tamaulipas, ocurrió en Sinaloa, ¿cuándo va a ocurrir en Guanajuato que haya una intervención de la Fiscalía General de la República o del Ejército y la Marina para ver casos. Cuestiones tan simples como estas. ¿Qué armamento tienen las policías municipales? ¿Son armas legalmente adquiridas? Bueno, la gente asumiría que sí, pero la sorpresa que nos llevamos en los casos de Acapulco, por ejemplo, es que en las requisas que se llevaron a cabo la Policía Municipal tenía cuernos de chivo. Imagínate nada más de lo que esto implicaba, ¿no? En casos, lo mismo, Torreón, otra ciudad es Tijuana, donde hubo requisas, revisiones importantes, y luego, ¿cómo rompes con el autogobierno? Parece que ya se instaló en los penales de Guanajuato. Eso tiene que ver con la Secretaría de Seguridad Pública y tiene que ver, desde luego, con la Fiscalía Estatal. Si el gobernador no toma la decisión ya de remover al Secretario de Seguridad Pública para empezar, pues va a seguir ocurriendo lo que tenemos. No puedes esperar resultados distintos haciendo lo mismo durante 10 años, Javier. Es una locura. Sí, ya vimos, lamentablemente, que le pesan más sus compromisos políticos pagar los favores en campaña que verdaderamente atender el gobierno en el estado de Guanajuato. Sin duda alguna. Y mira, pongo el caso de Nayarit, por ejemplo. Nayarit es uno de los estados que mayores problemas de inseguridad pública tuvo durante el mandato y reinado que tuvo allí el llamado cártel de los Beltrán Leiva. Eran dueños y señores de ese territorio. Se logró una transformación, vino después el gobierno de Sandoval, el escándalo del fiscal narco, como se le llamó, se le llevó a mencionar en la escena pública. Y después de esto, Javier, ocurrieron varios hechos violentos en Nayarit. Por ejemplo, en un solo mes tuvieron 30 ejecuciones en Nayarit. Bueno, fue motivo para que por 30 ejecuciones removieran al fiscal y removieran al secretario de Seguridad Pública. En Guanajuato tienes 30 cada tercera en tres días y ahí los en primer lugar en omisión a los otros. Entonces, la pregunta es ¿qué espera el gobernador para remover a estos dos personajes honestos? Y yo me acabo de decir hasta siniestros porque no es posible que no haya un control de lo que está pasando en el Estado. Pensemos en el caso de ayer de Zelaya. Oye, ¿no mataron a estos dos elementos de la policía? En una colonia alejada en una de las avenidas más grandes de Zelaya, más circuladas de Zelaya. Concurridas, exacto. Esto ocurre en León, esto ocurre en Irapuato, ocurre en todos los municipios todos los días. Entonces, la pregunta es ¿para qué se invirtieron los famosos 2.500 millones de pesos en aquel programa ya fallido de Escudo? Y luego esto que tú mencionabas el golpe de timón que en realidad más que golpe de timón ha sido un tremendo naufragio, le llamo yo, ¿no? Y una burla. Una burla. No, han llevado a una situación ya insostenible, las extorsiones, el robo a negocio, el cobro de piso, el control de los tianguis, todo está a la vista de todos. Y el narco infiltrado en la política además. Bueno, lo que veíamos por ejemplo en el caso de la lamentable del asesinato de Hugo Estefanía, que aquellas llamadas que se filtraron a la opinión pública y que yo debería decir, lamentablemente ocurrió ahí, pero la pregunta a la que nos lleva esto es ¿en cuántos municipios más funciona igual, Javier? porque en ningún estado de la república y ninguno, vuelvo a los casos emblemáticos, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, en ninguno de ellos se tuvieron los niveles de violencia a los que se llevó sin, por una parte, la complicidad abierta de la autoridad municipal o la omisión deliberada de la acción municipal. Ah, claro. Cualquiera de las dos formas porque va el crimen y te doblega o ponen a sus gerentes. Y eso tiene que ver con la falta de inteligencia, con la falta de una estrategia bien armada y definida porque no es cierto que no haya habido casos municipales. Yo pongo el caso de Torreón. Torreón tuvo una oleada de violencia durísima en la década pasada que lo colocó como uno de los municipios con más alta tasa y mayor número de homicidios en el país. Bueno, llegó un jefe de policía municipal con una estrategia poderosísima que limpió la ciudad y colocó a Torreón como una de las ciudades más seguras del país en tres años. Bueno, si eso ya se pudo lograr, si se logró en Monterrey, si se logró en algún momento en Ciudad Juárez, hay que replicarlo con urgencia. Porque no se utilizan este tipo de modelos que ya funcionan en el país, pero que parten de un principio elemental, Javier, quitar a los mandos corrompidos, identificar a los mandos corrompidos y esto parte, como dice el presidente, pues de arriba para abajo. No puedes tener policías nuevas con un secretario de seguridad pública que lleva siete años en casa. No puedes tener locales nuevos, no puedes tener nuevos agentes ministeriales si tienes al mismo fiscal de hace ocho años. O sea, hasta por salud mental estos personajes ya no deberían estar ahí. Digo, pensando en buena onda a favor de ellos, ¿no? Imagínate lo que implica todos los días enterarte de decretaciones, mutilaciones, asesinatos, secundaciones, todo lo feo que se ve en estas instituciones. Insisto, hasta por salud mental en ciudades como Chicago, Nueva York, otras que han tenido graves problemas de violencia, hay una rotación de mandos para evitar uno, que se corrompan, que es una política pública. Y otra, que se enferme mentalmente. No, es una política pública. Ningún mando de ese nivel puede durar más de tres años a ayudarlo. porque es imposible mantener la cordura y la salud mental en estos contextos. Entonces, debes proteger a tu personal y, claro, aprovechar su experiencia en espacios administrativos y en otras actividades, ¿no? Sí, claro. Te agradezco mucho, Saúl Arellano, que hayas participado en esta emisión vía remota en nuestro espacio de opinión y libertad. No, hombre, el agradecido soy yo por el espacio y la grata charla de Javier. Y esperamos pronto hacerlo de forma presencial y, por supuesto, seguir atendiendo esta tecnología que nos facilita enlazarnos para continuar el debate. En cuanto termine la contingencia, nos vemos ahí en tu estudio, hijo. Muchísimas gracias, Saúl Arellano, y muchas gracias a usted por habernos sintonizado. Yo soy Eri Javier Huerta y espero verlos en una nueva emisión vía remota o presencial aquí en Uno por Uno Opinión y Libertad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!